Davis Orozco se pronuncia cerca del supuesto embarazo de Cassandra Sánchez, voy a ser el primero en compartirlo. Cassandra Sánchez de la Madrid y Davis Orozco se encuentran en una de sus mejores etapas tras contraer nupcias hace tan solo semanas. Esta vez Davis Orozco fue consultado directamente si es que Cassandra Sánchez de la Madrid se encontraba esperando a su segundo hijo. Ante esto, el cantante negó dicha noticia. Empiecen a especular cosas, pero no, no, no. Cassandra no está embarazada. En el momento que nos dé Dios la bendición de tener un segundo hijo, yo voy a... Cassandra Sánchez de la Madrid confirma que se encuentra en la dulce espera con este video. Cassandra Sánchez de la Madrid quiere ocultar a toda costa que se encuentra embarazada, fruto de su matrimonio con Davis Orozco. Todo esto ha sido a raíz de su boda ya que evidenció un vientre bastante abultado y Magali Medina reveló en pleno programa en vivo que al parecer la hija de Jessica Newton estaría en la dulce espera por segunda vez. Y esta vez Cassandra Sánchez de la Madrid colocó este video en su cuenta de Instagram revelando que está siendo un ser humano, confirmando así los rumores. Cuando estaba embarazada, mi esposo entra al cuarto y me dice, ¿llevas todo el día viendo tele y no has hecho nada más? Y le digo, a ver, cabrón, yo llevo todo el día haciendo un bebé, güey. O sea, yo hoy hice manitas y ojitos y piecitos. ¿Tú qué hiciste hoy, güey? ¿Una hoja de Excel, cabrón? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. Gracias.